Un partido muy intenso, quizás con poco fútbol, con muchísima intensidad, con precipitado a veces. Un partido de poco fútbol, de mucha tensión y se notaba la necesidad de ganar por parte de ambos equipos. Creo que eso ha condicionado el partido, además de la excepción. Dentro de un partido que no ha sido muy brillante por ninguna de las partes, agarramos tres puntos que son súper importantes y que nos hacen que hacer. Dice que, además, son tres puntos, quedan muchísimos. ¿No se lo dice por estar relajado en el ambiente o sigue pensando ahora? No, yo lo que sí sé es que un equipo no consigue 100 puntos y se lleva un año por perder fuera porque sea frío, porque no sea intenso. Como hay que tenerlo para llevarte un año entero sin perder. Y me molesta eso, porque nos hemos volcado toda la semana trabajando una enormidad y para mí no hay más algecirismo que dedicarle las 24 horas del día a mi equipo, al club que me paga. Y eso para mí no hay más algecirismo que ese. Si yo tengo que venir aquí a alentar las masas y a fantamear, pues me parece absurdo. El algecirismo más grande que hay es dedicarle las 24 horas del día a mejorar tu equipo, a entrenar a tus jugadores y a preparar los partidos. Y un partido más, yo entiendo, claro, que no es un partido más. Sé de la satisfacción que tiene el aficionado hoy y el club por ganarle al rival directo, pero yo también quería transmitir serenidad a mis jugadores, que estuvieran tranquilos, que se centraran únicamente en lo que podía pasar en el terreno de juego y liberarles de presión que lleva bastante tiempo. Sí, yo creo que hemos tenido durante el partido momentos de desorden y momentos de orden. Creo que la última media hora quizás hemos terminado el partido como queríamos. Hemos tenido un tramo malo en la primera parte y otro al comienzo de la segunda. Creo que de alguna forma el resultado y el tener un hombre más en un momento determinado, pues te puede hacer o trasladar la presión de tienes un hombre más, vas ganando, tienes casi la obligación de ampliar el marcador o de manifestar esa superioridad. Creo que de alguna forma eso nos ha aportado algo negativo, pero ojalá se presentara esa situación toda la semana y pudiéramos jugarla a disposición que lo hemos hecho hoy. Pero sí que es verdad que hemos trabajado mucho durante la semana en mejorar el aspecto defensivo. Creo que en la última media hora eso nos ha dado cosa, pero también es verdad que tenemos que seguir trabajando porque el equipo puede mejorar mucho. Es cierto que el equipo Homera da un pasito más, ¿no? Se ha visto mucho más compacto, se ha visto que la Valores tiene un equipazo, como en el fútbol, pero el equipo ha sabido cerrarse en momentos puntuales, se ha visto en el edificio. Quiero decir, lo que quizás lo menos lo vimos en Cardio, o más o menos la línea que se vio el día del Linares aquí, el día del Melilla el primer partido de Liga. Yo he notado que ha subido un escabocito más. Sí, nosotros tenemos que agarrarnos siempre al trabajo colectivo. Como comentáis, todos somos conscientes de que no nos sobra nada y tenemos que hacernos muy fuerte a nivel grupal. Creo que en ese sentido hoy hemos trabajado mejor que el otro día, pero ya digo que creo que todavía se puede hacer mucho mejor y que está claro que resulta más liviano, más agradable corregir con estos tres puntos que estamos viendo en la competición, que es muy complicado ganar el partido. Está el Cádiz, que está quinto y lleva dos partidos ganados. Quiere decir que cada oportunidad en la que seamos capaces de agarrar tres puntos y mantener la puerta cero es súper importante. Llevamos tres partidos en casa, hemos sido capaces de ganar dos manteniendo la puerta cero. Recibimos un gol el día del Linares. Sabemos que tenemos que mantener esta línea como locales y mejorarnos el factor visitante. Hay momentos del partido que quizás ha influido mucho más la acumulación de jugadores. Los tres aprenden, por ejemplo, robar el balón al jugador de la balona. Defensivamente es un equipo muy agrupado. Anteriormente quizás no se había visto tanto. Sí, le digo que estamos incidiendo mucho en mejorar nuestra labor defensiva. Creo que Cristo también me alegro por él porque creo que nos aporta muchísimo en la demarcación de seis. Le pedía al empezar el partido que tenía que dar un paso al frente y afortunadamente lo ha dado y le tengo que dar la enhorabuena públicamente como al resto del equipo. Han trabajado todo muy bien pero creo que concretamente en esa demarcación nos ha aportado muchas cosas y ha llegado en un momento muy bueno. Sí, bueno, vamos a trabajar como animales durante toda la semana para mejorar cara a Sevilla y ahí es donde yo iba un poco el otro día. Para nosotros cada semana es una final y lo planteamos de esa manera y en ese sentido entiendo la satisfacción que produce ganarle a la balona pero vamos a trabajar de la misma manera y no vamos a dejar de hacerlo nunca por mejorar este equipo y por intentar agarrar todos los detalles. Ahora termina esto, vamos a disfrutarlo hoy, descansar y a preparar fuerte el partido de Sevilla porque tenemos que ir, ya te digo, afrontarlo cada semana como una final y si podemos crecer lógicamente sobre resultados positivos pues siempre es mucho mejor. Yo creo que el PNC ha dicho en ese momento que los dos equipos necesitaban ganar el partido, pero yo he metido también con un detalle. Veo que el equipo, como usted dice, no podía más en el momento que se quita ese anotamiento, ¿no? Es decir, confiado en que se ha adaptado a la categoría, que puede ganar los partidos, porque ha habido momentos que, estoy contigo, pero el equipo no funciona como tú querías, pero es por miedo a encajar un gol. Sí, hoy concretamente, mira, creo que a nivel defensivo podemos mejorar todavía, pero creo que somos un equipo que con poquito somos capaces de generar un juego alegre. Tenemos gente que es capaz de generar situaciones de profundidad con relativa facilidad. Ya no sé Santi, ya no sé Medina, ya no sé Melchor y ahí parece que el equipo va muy bien en ese aspecto. ¿Qué quiere decir? Que si somos capaces de mejorar a nivel defensivo y cuidamos todos esos detalles que corresponden a un partido de esta categoría, como puede ser aspectos de balón parado, de jugo directo, de segunda jugada, pues siempre sabemos ahora mismo que tenemos eso ahí, que siempre es un aval bueno, que no tenemos que perder y tenemos que seguir trabajando. Quizás también hoy en momentos determinados hemos sido capaces de generar esa profundidad y en situaciones de finalización nos ha faltado el ser un poquito más contundente. Si mejoramos esas dos cositas, creo que somos un equipo que puede hacer las cosas bien. ¿Has tenido que con el empate no lo mudamos? Siempre, y la balona es un equipo que ofensivamente va muy bien. Si uno ve los últimos partidos de la balona que lo hemos visto, y yo lo decía el otro día en la previa, la balona quizás debería tener más puntos de los que tiene ahora mismo, porque es un equipo también al que no le cuesta generar. Genera también con relativa facilidad y por eso me parece muy meritorio también, independientemente de la expulsión, el mantenerle la puerta cero no es fácil, porque tiene mucha velocidad por fuera, porque tiene futbolistas por dentro como Canario, por ejemplo, que es muy peligroso y asiste con facilidad. En punta también tienen cosas que te hacen siempre mantenerte la vuelta. Así que estoy muy contento porque creo que el partido era muy complicado y lo hemos sacado adelante con muchísima casta. Gracias. 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 Gracias.